El día después de que Cancelo mandara callar a Mestalla Cancelo sale al entrenamiento el día siguiente después de mandar callar a Mestalla en un gesto feo del que se arrepiente y que fue calificado por el entrenador del equipo Boro como un gesto muy grave Le va a ayudar para crecer y esperemos que no vuelva a pasar más Cancelo ha cometido un error, un error grave Pedir perdón de corazón a la gente que estuvo hoy en Estalla, todo el valencianismo y también a mi familia que no me ha educado así Mangalá salió al lado de Cancelo, Boro detrás, las dos personas que más le han apoyado en el día después de su error, de que se arrepiente Creo que este gesto fue para valorarme a mí, por lo mal que estoy pasando, psicológicamente no me encuentro en mi mejor momento Son las excusas de Cancelo que veía como se iba todo el equipo Él tardaba un poco para salir solo, pensativo del entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna, tiene que aprender También ha pedido perdón, se ha dado cuenta de que es un error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!